Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Bomba, bomba, para siempre! Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente ¡Bomba, bomba, para siempre! Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba bomba, bomba bomba, bomba 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 bomb ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!